De los corridos chacalosos, la vida resia y tronel compañinho Esta noche va pa' largo, traigo lavada y bocana Quiero yo amanecerme, junto con toda mi raza Traigo ganas de gastarme, y la vida yo apostarle Yo no compro yo la suerte, papi yo sé bien ganarme Me encanta la vida resia, y que el grupito me cante Me fascinan los caballos, a él se le he puesto a lo grande Cuando es noche de parranda, me traigo yo esa lavada Y a mi lado siempre encargo una muy bonita dama También cargo mi juguete, una cuarenta pa' cada Por si alguien la hace de pedo, empezó yo a tirar balas Ahí van corriendo gallinas, yo aquí no le temo a nada San Joditas que me cuida, ay si le debo la vida Llevo días amanecido, pero me siento corte El corazón me acelera, escuchando mis corridos Y bailaré yo con mi dama, tomando de la bucana Disfrutando de la vera Que placé en esa vueltita, ya con esta me despido Voy a seguir la parranda, gastaré unos billetones Porque la vida se acaba Solo para la familia Escobar, como no, muchas gracias Solo para mi compa Oso, mi compa Locochón Ay, ya verga Y que suene el requitón, viejo Puro corrido chacaloso viejo Muchas gracias viejones, ánimo